No vale nada la vida, la vida no vale nada Comienza siempre llorando y así llorando se acaba Ayer pidió Guanajuato, la vida no vale nada Un bolito de oro Guanajuato, su bella con su jugada Ahí se apuesta la vida y se respeta el que carga Ayer pidió Guanajuato, la vida no vale nada Un bolito de oro Guanajuato, su bella con su jugada De Guanajuato Ahí se apuesta la vida y se respeta el que carga Ayer pidió Guanajuato, la vida no vale nada El Cristo de su montaña, del cerro del jubilete Consuelo de los que surgen y adoración de la gente El brito de su montaña, del cerro del jubilete Cabildo de los que surgen y adoración de la gente Cabildo de los que surgen y adoración de la gente Cabildo de los que surgen y adoración de la gente Cabildo de los que surgen y adoración de la gente de la gente Con sus notias coladas